Vamos a sobrevivir 24 horas sin dinero por la calle Vamos a sobrevivir 24 horas sin dinero por la calle El caso es que cada pareja tiene 2 euros Yo y Unai vamos juntos Y somos pobres La verdad que yo y Artas solo tenemos 2 euros Pero nos queremos mucho Muchísimo Nosotros somos las que más dinero vamos a ganar Porque somos las más bienes Pues yo voy con planea que mato como el tío más tonto Pero bueno Vamos a ganar ¿Qué dices? Me cago en la leche Vete aquí Pues que empiece el reto ya Vete, vete, vete Escúchame Ya tengo un super mega ultra plan para conseguir dinero ¿Sí? ¿Cuál? Vente Natalia, vente Natalia Que no tenemos ningún maldito segundo que perder Porque como se nos saca de noche Ahí sí que sí la habremos cagado al máximo Para explicarme qué quieres hacer Yo quiero ir como un chino Vamos a ver 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 Y las vamos a vender a un precio razonable Para que no las pongan Unai, que buena idea tío A ver si Así que vamos a intentar ser lo más precisos con el dinero Vale chavales, nuestra estrategia va a ser la siguiente Hemos venido a una calle donde básicamente pasan muchísimos, pero muchísimos, muchísimos coches Por lo cual nos vamos a poner aquí en medio a decir Limpiamos coche, limpiamos coche Y a ver cuántos dídericos nos sueltan Máximos coches, no olvidéis suscribiros al canal porque tenemos vlog diario a las 8 y 40 cada día Vale, pues lo que vamos a decir ahora es ir a buscar algún cartón, alguna cartulina y también algún retulador Pues para poder pedir en la calle Lo primero que vamos a comprar es un maldito retulador pues para poder escribir ahí que nos donen un poquito de dinero Y lo segundo que vamos a comprar es esta cartulina Y ahora sí que sí, con estas dos cosas vamos a pedir dinero Vale, aquí ya tenemos los dos euros y hemos venido a un paqui porque yo creo que aquí podemos encontrar chuches, patatas, bebidas, de todo Así que vamos a encontrar A ver, aquí hay galletas, eh Pero es que las galletas son muy caras y solo tenemos 2 euros Es verdad ¿Compramos gafas? Gafas, pero es que mía lo que valen 2,50 Pero, ay dios mío, pero por qué valen tan caras unas gafas Es que aquí no vamos a sacar rentabilidad Porque si nos gastamos en una 1,85 nos quedarán 20 y además no vamos a ganar nada Vamos a buscar otro producto Pues nada chicos Limpio coche, limpio coche, limpio coche Vale Natalia, ponte tú, ponte tú A ver, yo creo que tenemos un cartel limpio coche Limpio coche, limpio coche, limpio coche Mira, nos han saludado pero nos ha parado Dale Natalia, sigue que hay un montón de coches Vale, limpio coche Nos han sobrado 60 céntimos así que ya tenemos cartulina y tenemos boli encima 60 céntimos Vale, ¿qué podemos hacer con 60 céntimos? No sé, de primeras vamos a ir a intentar conseguir algo de dinero y si no vamos a ir a comprar algún caramelo Me parece bien Esto vale 50 céntimos Entonces ahora podemos coger de estas unas de estos y lo demás pues en chupachups y cosas así Porque nos queda un euro y medio Claro Entonces cogemos este de unicornio Toma Exacto Vale Y ahora ya está, ¿no? Yo creo A ver, vamos a preguntarle cuándo hemos gastado Porque a lo mejor nos hemos pasado y no podemos pagar con un solo dos euros Entonces vamos a preguntarle Hola Una cosa En total, ¿cuánto sería? Uno a veces Vale, no sé Oye, una pregunta, ¿cuánto valen estos? 30 30 Vale, pues cogemos dos de estos y ya salió, ¿no? Sí, sí, claro, claro Vale, cogemos una de sandía Sí, sí Y de prisa Yo creo que he encontrado el producto perfecto Mira online Aquí hay unos llaveros que valen 1 a 20 y vienen 5 Pero aquí vienen 6 y cuestan 90 céntimos Entonces, si cada uno lo podemos vender por 50 céntimos perfectamente Que a quien no le gustaría llevar un llavero Y encima ponerle aquí su nombre para no perder las llaves O sea, podemos tener 3 euros con solo 6 que nos han valido 90 No, 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 Ari Un llavero se puede llegar a vender a 1 euro o más Vale, lo ponemos a 1 euro, perfecto Nos queda solamente 1 euro 10 para gastar Mira, mira, ni que no podemos gastar el 1 euro 10 Así que me pongo las gafas de Ryan McQueen Y a mirar ¡No tengo, Ari! Imanes para la nevera ¿Cómo que imanes para la nevera? Sí, porque mira, además hoy hace sol Y últimamente la gente está muy alegre Así que la cara contenta ¿Cuánto valen? 90 céntimos Perfecto, 1 euro con 80 Nos sobran 20 céntimos Perfecto, si nos sobran tendremos más Qué vergüenza, en verdad No vergüenza ni nada Hay que ganar el reto Así que quedas hasta el final del vídeo y suscribiros Que vamos a ganar ¡Táctica de mujer! ¡Atrás! ¡Párese! ¿Por qué paro? ¡Para aquí, para aquí, señor! ¡Para aquí, señor! ¡Aparque aquí, aparque aquí, señor! ¡Se para, se para! ¡Aquí lo tenemos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Aquí? ¿Quiere que limpiemos el coche? Vale ¡Sí! ¡Pero rápido que me voy a trabajar, eh! Vale, vale, vale! ¡Aprovecha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, limpia! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Aquí no se limpia, tío ¡Ajá! Vale, vale! Esta chavala no se entra en nada ¡Sube el cristal, sube el cristal! ¡Que te limpio el cristal! ¡Que lo tienes un poco sucio por aquí, eh! Vale, le metemos aquí un poquito Hacemos así Vale, Natalia, escucha a ver Ves mojándome el cristal de delante ¡Vale! Se lo voy a dejar más sucio Pero bueno, te vamos a intentar cobrar lo máximo ¡Vamos, Natalia! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que no llego! ¡Sí, sí, sí! Así está perfecto Vale, vamos a utilizar lo otro ¡Vamos por aquí! ¡Por acá! Vale, perfecto! ¡Genial! ¡Cago en la maldita leche que llevamos como una hora y media aquí! ¡Que estoy andando por ahí! ¡Andando por la otra zona! Y es que no encontramos a nadie Hemos venido a una maldita ciudad Donde es todo de turistas Y hablen encima inglés Y no sabemos ni hablar Ni hay nadie Así que es que no sé qué vamos a hacer No sé si sentarnos por ahí Y poner algo aquí en la pancarta A ver si nos puede ayudar Pero es que creo que somos el peor equipo Y los que menos dinero vamos a ganar Pues ya está Gracias Vale, o sea, tenemos todo La verdad es que hemos conseguido muy bien Calla, calla, calla 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 Escúchame A quien se le haya caído esto Ha perdido más fortuna que yo que sé O sea, esto es un cesoro Pero Valeria ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? Pues ¡Ya sé! A ver Ya sé Vamos a pillar un hotel ¿Qué? Es un poco locura Pero es que ¿Dónde vamos a dormir si no? Bueno Vale Unai que el señor se ha equivocado Y nos ha dado 29 céntimos en vez de 20 ¿Qué dices? Bueno, vamos ya a la calle a venderlo Y así podemos comer más cosas Vamos porque se va a liar Eh, ve con cuidado, eh Que sigue, sigue Está yendo con cuidado Tranquilo Es que es nuevo el coche Sí, sí, sí Pero ahora te delimia tú Vale, vale, vale Es hora de cobrar Le cobró Sí, sí, sí Eso me encargo yo Ya estaría, señor Eh, nos tiene que pagar ¿Puedo pagar con tarjeta? Eh... Natalia, ¿le tenemos que dar tarjeta? No, no, no Eh, no, solo efectivo ¿Cómo que efectivo? Pues no tengo efectivo Pues nos tienes que pagar Creo que va a ser que no, eh ¡Hasta que me engancha el coche! ¡Que me engancha el coche! ¡Que me engancha el coche! ¡Que se está yendo! ¡Que se está yendo! ¡Cerdo! ¡Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo! ¡Cerdo! Dejaban de timarnos en nuestra cara Así que bueno, Maximo Squad Vamos a este banco Y vamos a empezar a hacer el cartel Entonces Voy a escribir yo Porque la verdad es que Guillebe Tiene una letra un poco pésima Pero bueno, vamos a poner ¡Vale! Ya hemos llegado Ya estamos en el hotel Por fin hemos llegado Vamos a entrar Y vamos a mandarle la foto harta Que va a flipar Ahora mismo hay que hacer Como si fuéramos personas normales ¡Oh, muchos niños! Somos el primer equipo En llegar a algo tan así Porque es que nadie ha conseguido Hacer nada como eso Además, irnos a un hotel Juntas con 50 euros de encima No hemos hecho nada Literal, no hemos encontrado en el suelo Vale, chicos Pues ya estamos aquí vendiendo Aunque como no tenemos tampoco Algo para poner Ni una mesa ni nada Pues con las manos Y vamos a ir El dinero se pone aquí Lo que vendamos Entonces Vamos a esperar a que pase gente A ver si alguien Acepta esto Y vamos a intentar Ser lo más ratas por este Vale Y pon Vale, ponemos en esto Así Vale, grito Llaveros Llaveros No, no Llaveros Se pueden comprar Llaveros Llaveros Ay, a ver Hola Qué guay Paula, este smiley es mono Sí, ¿verdad? Sí Vale, Laura ¿Queréis comprar alguno de los dos? Yo quiero un smiley ¿Cuánto cuesta? Hay que regatear 50 50 Es que solo tengo 20 Vale, podéis juntar dinero Te podemos coger Dos smileys por 70 El Buenapodona te lo pensas Dos por 70 Sí Venga Vale, venga Pues estos dos Sí Vale, perfecto Muy bien Gracias Natalia Acabamos de ser estafados Así que tranquila Vámonos a otro maldito pueblo andando Que nos va a tardar unas cuantas horas Pero yo creo que en ese pueblo La gente va a tener muchísimo más dinero en efectivo Así que Natalia Compañera de Venturas Nos vamos andando Nos va a caer la noche Quédanos hasta el final del vídeo Así que bueno, Maximus Squad Solo queda sentarse aquí con el cartel Y esperar a que alguien venga a echarnos una mano A ver, tú decías que tenías buena letra, pero vaya caca Tenemos un super orden Está super bien Encima para nosotras dos O sea, mirad aquí Hola Hola ¿Puedo mirar las chapas? Sí ¿Quién? Muy bien ¿Y a cómo salgo? A 50 A 50 Vale Me llevaré dos por un euro Gracias Adiós Adiós ¡Vamos! Creo que no te lo comprarán a ti por lo poco agradable que es ¡Ay, Matías, madre mía! Yo quiero uno ¡Uno! ¡Uno! ¡Llaveros o dos males! No, se van puto acá En llaveros ¡Llaveros! ¡Llaveros! ¡Una! Hola ¿Puedo? ¿Puedo? Mira azul Eh... ¿Cuánto valen? Lo metemos a... ¿Cuánto? ¿A 45? ¿A 45? ¿Dónde vas? 40 45 45 40... Ah, 45 45 ¿qué? Tenemos ¡Una, soy yo, eh! Por favor ¿Cuánto es mejor uno? Sí Venga, por dos o lo podemos dejar a 60 ¿Dos por 60? Ok Empecemos ¡Fuerza! ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí ¡Fuerza! Ah, ¿qué quieres? ¡Fuerza! ¿Llaver o pino? Llaveros ¿Llaveros? ¿Dos? ¿Dos por 60? Sí ¿Sí? Venga, vale ¡Gracias! 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 ¡Adiós! No nos están dando cambios, la niña No nos están dando cambios, ¡es lo mejor! Pues bueno, como podéis ver, se ha ido casi casi toda la luz y no nos han dado nada de nada Al menos si tenemos que dormir en la calle o algo, esto nos va a servir para taparnos porque es que encima hace un frío que te cagas Bueno, estamos reventados, pero nada, vamos a esperar a ver si viene alguien porque estamos muy mal ¡Tenemos una escala! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Uy! 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 ¡Qué mal! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Aquí vamos a dormir tan tranquilos a tomar la siesta y por la noche podemos feliz porque tenemos un peli Abril, esto es una auténtica pasada, o sea aquí encima no vamos a pasar frío porque obviamente vamos a estar aquí super cansad ¡Qué mal! ¡A ver en el baño, en el baño! ¡Qué mal! Mira, 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 me lo sacamos el pelo Y tenemos una ducha para ducharnos. ¡Hala, esto es casi un metro grande! Es muy grande. Llevamos 5 con 12. Necesitamos más. Necesitamos más. Como mucho, yo creo que 10 euros iría bien. No ha acercado por ahí. Me duele mucho, pero obviamente las gafas de Rayo McQueen. ¿Pero tú? ¡Vendemos gafas de Rayo McQueen! ¡Me hacen correr mucho, eh! A ver, esperen. ¿Tú tienes las gafas de Rayo McQueen? Sí. Sí. Hacen correr mucho, eh. Y yo las bebería por... ¡Mucho dinero! ¿Cuánto tenéis? ¿Cuánto tenéis? Uno, dos, tres. ¡Cuatro, veinte! Te damos la cama por todo. Ya está. Gracias. A ver. ¿Te dan el poder? Me van un poco pequeñas, eh. ¡Vale! ¡Corre! Vale, tenemos muchas monedas. Esto ya va pesando, ¿vale? 9,30. 9,32. ¡Wow! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, estamos perfectos. Y esto a lo mejor. En un bar le decimos que nos lo den billete o algo y 100% ganamos todo. O sea, yo creo que hemos sido los que más dinero hemos recaudado. Aquí viene el momento más épico del vídeo y es que le voy a mandar una foto a harta de todo esto. Ya toca. A ver. Así que vamos a ver cómo reacciona. Vale, vamos a hacer una foto. Y ahora sí. ¡Hermiano! 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 Vale, está viniendo un tío por aquí, ¿vale? Pregúntale, pregúntale si te hago dinero. Vamos, vamos. El trago de leche. Hola, buenas. Hola. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Llevamos aquí tres horas sentados que literalmente estamos fatal. Queremos, no tenemos dinero, necesitamos algún sitio donde ir. ¿Tú nos podrías ayudar con algo? Sí, vale. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Bueno, 20 céntimos. Ya tenemos 80 céntimos. ¡Algo, salgo! ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Y nada, un placer, ¿vale? ¡Tanera, que acabamos de conseguir malditos 20 céntimos! ¡Algo, salgo! Literalmente es la primera persona que entré. Nos ha dado algo y nos ha dado 20 céntimos. ¡Pregúntale, pregúntale, pregúntale! ¿Qué hable de este placer? No hay nadie aquí. No pasa nadie, tío. ¿Qué hacemos? Nos esperamos por la noche a ver si viene más gente. A ver si hay fiesta o hay algo. Pues nada, tenemos que esperar. Si no tenemos nada más que hacer, ni dónde ir, ni nada. Nos vamos a quedar aquí con calma. Nuestra segunda ubicación es justamente aquí, donde el casino. Porque aquí sabemos que hay cash, 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 cash. De hecho, pasan muchísimo, pero es muchísimo, muchísimo coches. Por lo cual, Natalia, ahora mismo vas a limpiar tú. Limpio coche, limpio coche. Pero párate, párate, maldito señor. Limpio coche, limpio coche, limpio coche. ¿Quién quiere limpiar? Me cago en la maldita leche. ¿Quién quiere limpiar el coche? ¿Por qué no? Sí, soy adorable. Además, sabemos que aquí hay gente de dineros. Porque si vienes al casino es para gastar dineros. Cling, cling, cling. Nosotros te limpiamos el coche. ¿Qué es esto? No me lo creo. ¿Dios? A ver. ¿Es de acá? No. ¡NACAR! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, bro? Nada, que me habían dicho que estabais jodidos. Y he dicho, bueno, voy a ayudarles un poco. ¿Qué os pasa? Pues que estamos aquí limpiando coches. Tienes que limpiar el coche. A ver, por si te haces ilusión, limpialo. ¡Vale, vale, me gusta! ¡Olo, olo! Y este coche, escúchame. Y este pedazo de... ¡Olo, olo! ¡Mirad qué pedazo de coche, Natalia! Ay, aquí veo muchas manchas en ACAR. La verdad que no le he llevado a lavar. Pero bueno, lávamelo tú, ¿no? Pues claro que me he llevado a lavártelo, tío. Por un módico precio. Bueno, te ayudaré. ¿Pero qué os ha pasado? ¿Por qué estáis aquí limpiando coches? Bueno, es una muy larga historia. Vamos a un sitio de lavar coches profesionales. Que para ti me he reservado unos cuantos céntimos. ¡Dios! ¡Qué locura, chavales! ¡Parte, Natalia! ¡A lavar la porceta! ¡No, acá! ¡Yo te limpié el coche! ¿Ves? Este servicio sí que lo pago. Vale, estáis muy necesitados de dinero. ¡A lavar! ¡A abajo también! ¡A abajo, pero abajo! Aquí se había cagado una paloma, ¿eh? ¡A ver cómo no la veo mi socia! ¡Toma, chavales! ¡Así sí, Natalia! Pero te doy un minuto para acabar de dar el coche y tiene mucho jamón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! y no le voy a pegar madre mía o sea tú tú crees que es un servicio normal o qué natalia soy el estropajo es el calor natalia tiene las bambas un poco sucias déjate los comentarios que nos queda más limpio natalia o el coche bueno natalia la verdad es que al menos si nada que nos paga bien podemos dormir en un hotel o lo que sea para que te puedas llegar a la hora de pagar pero no sé cuánto voy a pagar porque el servicio ha sido un poco a ver lo que nos da el malto cerdo tiba he escuchado que has dicho algo de malto cerdo así que os voy a pagar un paquete de estables bueno chicos que vaya bien os voy a ayudar que sé que es una situación difícil y os voy a dar unos dineritos para los amigos pero la limpieza no me gusta que lo sepáis no recomendar el servicio a nadie y también aparte de estos 200 euros te voy a dar una suadera que tengo por aquí os he traído algo de ropa porque no es un poco de joder bueno va te voy a dar una suadera porque si no voy a pasar un poco de frío adiós adiós gracias adiós 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 que locura natalia que fuerte que fuerte que fuerte que nada que nada que nada vamos a un hotel ya toma toma venga vale 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 que esto va a ser una locura tenemos camas y techo si 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 hotel carmín chicos cuatro malditas estrellas hemos coronado podremos básicamente encargar nuestros teléfonos que fijaros están los dos sin batería cuatro estrellas que has de hotel enfrente de la playa me muero que locura vale escúchame tenemos que parar en efectivo eh sácalo y entramos en el hotel y el barato para que la alta alta que tengo el dinero tengo nada aquí con la talia tu el dinero que has hecho con el dinero no sigue siendo algo de edad la gasolinera no me jodas natalia no me jodas no me lo puedo llegar a creer natalia en sí me lo has perdido sí nos colamos para parar en la reflexión a decir apagar 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 no tenemos ni un euro no hay nada que locura chicos pues nada natalia no nos queda otra vente que conozca un puente aquí al lado venga un puente harto si si no tenemos no tenemos donde dormir natalia bueno pues natalia tú no te preocupes tú vente conmigo vale y si cogemos y nos metemos en el tren si claro que nos faltaba ahora colar no se ve maldito tiempo porque no tenemos como pagar le creo para y nos ponga en una multa ya es que no tenemos dinero vio vale pues que hacemos tenemos en la calle debajo un puente que hacemos bueno es que lo que se está pagando la cámara el que no tiene no tiene batería no me lo puedo creer donde estamos llenando pues estamos yendo justamente aquí el puente pero es que se ve que hay gente y si mire 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 hay gente y movimientos no lo ven y yo que sea lo mejor son compañeros vagabundos sabes y ya está en la mina hay gente justamente ahí detrás del árbol vota para hola 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 que hacéis aquí que hacéis vosotros aquí que hacéis aquí porque no tenemos dinero nosotros pues no os vais a creer porque yo me he encontrado a naka le he limpiado su super coche y nos ha dado 200 euros si si pero es que esa señora ha perdido los 200 euros pero como acabas de perder 200 euros como ha perdido 200 euros bueno que lleve cálmate y ya está aquí un par de cartones por lo cual máximo squad nos vamos a quedar aquí durmiendo chicos absolutamente toda la noche pasando frío pero bueno espero que os haya encantado este pedazo de reto dadle un chau